Ahora vos Que bonitos ojos tienen Debajo de esas cosechas Debajo de esas cosechas Que bonitos ojos vienen Ellos me quieren mirar Pero si tú me vas a dejar Pero si tú me vas a dejar Debajo de esas Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres lui Ay, que hechicera Canta, que hechicera ¡Vamos a morrer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!